Asegura el director de Patrimonio Municipal que ningún vehículo del Ayuntamiento se puede perder. Fernando Marrufo, director de dicha dependencia, aseguró ante versiones de que dos camiones de basura dados de baja están desaparecidos, que ningún tipo de bien que sea del Ayuntamiento puede desaparecer, ya que todo está debidamente registrado y auditado, por lo que cualquier movimiento de destino final de vehículos inservibles es conocido. No, mira, honestamente no se pueden perder los vehículos, todos tienen un número de inventario, están de alguna manera en un catálogo. La situación es que se le dieron unos a PASA mediante alguna operación y otros pues ya estaban inservibles, unos ya no valía la pena repararlos y también a través de la Contraloría pues hay una venta como chatarras, se autoriza una venta de esos bienes para que se les hagan, porque ya realmente no valía la pena repararlos, pero de que se hayan perdidos no, porque no puede perderse bienes del Ayuntamiento. Sí, todo está debidamente inventariado y todo está debidamente ubicado. Aunque el funcionario dijo no recordar el número exacto de camiones que fueron vendidos a PASA y cuántos dados de baja, afirmó que están correctamente hechos los registros de los vehículos y hasta el momento no hay faltante alguno. Mira, no tengo ahorita la cantidad, pero los que se le dieron a esta empresa pues son los que estaban prácticamente nuevos, son los que estaban en buenas condiciones, que pudieron ser reparados. Sí, pasa, pasa, todo eso es una situación que pasa acá a Bildo, que se autoriza el proceso para la baja y la venta de esos bienes. No, 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 realmente no, hay unos que ya de plano estaban ya inservibles, oxidados, porque estuvieron esperando una reparación por años y nunca se les dio, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Dordo Backup, informó Ricardo Méndez.